¡Hoy la pongo! Bienvenidos a todos a mi primer video y hasta como que siento raro, me siento como principiante grabando videos de hecho tenía planeado como que ir por la cámara profesional y poner un set y todo pero me siento más cómoda platicando las cosas aquí en mi escritorio como siempre y como generalmente les platico en streams entonces este formato es de grabar videos y contarles las cosas a ustedes esto no ha sido transmitido por ningún parte este es contenido original, no lo van a ver en ningún lado y comencemos en esta ocasión voy a platicarles los detalles más cochinos, más morbosos es de la primera vez con Silver obviamente voy a platicar todo sobre la primera vez de la primera vez que lo conocí la primera vez que nos tomamos la manito la primera vez que lo vi y la primera vez que... primero cómo comenzó todo, ¿no? muchos ya saben cómo nos conocimos, si no lo saben nos conocimos por internet Silver es mi novio por si no tienen contexto por ahora tenemos nueve meses juntos nos mudamos juntos al mes de ser novios y bueno, yo lo conocí por internet, él es de Cancún y yo soy de la Ciudad de México bueno, él es de Chihuahua pero estaba viviendo en Cancún y ahora los dos vivimos en la Ciudad de México la primera vez que nos vimos fue en el aeropuerto yo estaba muy nerviosa todo el pex sobre conocer a un novio de internet se los puedo contar en otro video si gustan y todo lo que tuve que hacer para convencer a mis papás pero bueno, ya en ese punto mis papás aún estaban como que muy necios en plan de que no querían o no aprobaban tanto la cuestión de la relación a distancia pero aprobaron que lo conociera ya que vieron que él tenía muchas ganas de venir a verme hablaron con él por videollamada y toda la cosa para que supieran quién era cuando lo vi en el aeropuerto o sea, mi corazón me estaba palpitando como que a mil, a mil, a mil, a mil y cuando lo vi a lo lejos recuerdo que dije ¿es él? no, no es él o sí es él o no es él o no sé y yo estaba como en duda y le hice una seña de y él me hizo como entonces teníamos cubrebocas no lo podía distinguir entonces cuando me di cuenta que sí era él empecé a caminar rápido pero ahí fue cuando que agarré como esa efusividad y dije como película y me eché a correr a él y lo abracé le brinqué encima literalmente le brinqué encima y él me atrapó y lo abracé y las primeras palabras que me dijo Silver fueron estás enorme y yo de todas las palabras que le puedes decir a alguien recién lo conoces y más siendo tu novia de internet no creo que sean estás enorme es como ¿enorme de qué? ¿enorme de dónde? ¿en dónde estoy enorme? ¿alta? ¿o estoy gorda? ¿o tengo grandes chichis? ¿o estoy qué? o sea yo dije ¿qué pasó? que en realidad no tiene nada de malo ninguna de estas características que yo dije pero me me preocupé porque lo dijo como de forma sorprendida en plan no de wow estás enorme fue como estás enorme ¿sabes? y fue como ¿qué tiene de malo que esté enorme? y dijo es que estás muy alta y yo de ¿en serio? y me dijo sí bueno yo creí que eras más chaparra y creí que eras más chiquita y más frágil y estás mocisa me dice y pues ya obviamente lo abracé y todo pero no no pudimos no podía darle un beso porque estábamos en el aeropuerto no podía hacer mucho porque teníamos los cubrebocas y por la pandemia pues teníamos que tomar medidas así que no le había visto la cara por completo ni él a mí total llegamos al carro que nos iba a llevar que era manejado por un amigo de mi papá entonces nos llevó hacia el motel en el que se iba a quedar Silver porque Silver se iba a quedar en un motel que yo le recomendé que estaba cerca de mi casa pero ese motel es como temática de amor ¿sabes? es como temática de amor y yo así de Silver sí, sí, sí quédate en ese motel es muy bueno él me dijo como quiero un lugar que quede cerca de tu casa entonces yo vi los moteles que quedaban cerca y se los mandé y al final los dos quedamos que esa era como que la ubicación más adecuada estábamos en el carro y ahí con el amigo de mi papá era muy incómodo como que platicar no podía decirle mucho no podíamos platicar tanto del viaje porque pues daba pena ¿no? no éramos los dos solos y recuerdo que cuando tomé su mano por primera vez son las manos más suaves que he visto y tocado en mi vida tiene las manos súper lisas son las manos más suaves del mundo entonces yo estaba como que toda fascinada pasando su manita por mi cara y así entonces al llegar al motel dice el amigo de mi papá que su que él estaba encargado de llevarnos y traernos a los dos y yo sabía eso pero yo no iba a desaprovechar mi oportunidad ¿saben? es como que la idea era que Silver se quedara allí fuéramos al motel él dejara sus cosas nos regresáramos y lo llevara a conocer a mis papás a mi casa ¿ok? entonces llegamos al motel y me dice y me dice el amigo de mi papá oye ¿los espero aquí abajo o me regreso o qué? y yo ¡regrésate! y él como de que ¿me regreso? y yo sí, regrésate ahorita nosotros pedimos taxi para la casa está aquí cerca entonces nada más que deje sus cosas y nos regresamos pero sí rápido mejor me espero ¿no? me dice y yo de nada, regrésate porque no sé cuánto tarde en darnos el cuarto y así y él como que para esto yo me enteré que él le marca inmediatamente a mi papá y le dice oye dice tu hija que se quiere quedar ¿qué hago? ¿me la llevo a la casa o qué? y mi papá ¿en dónde está? pues ya se metió al motel con él y él como pues ya déjala así entonces ya regrésate a ver si no se tarda y esa coña porque mis intenciones mis intenciones siempre fueron como tener un momento a solas con Silver para poder quitarle el cubrebocas y darnos un beso ¿no? porque yo ansiaba poderle dar un beso entonces total llegamos a la habitación llegamos a toda la cosa y era como medio raro el ambiente era la primera vez que estábamos solos ay me da pena entonces cuando yo ando viendo como las esas cortinitas este Silver me agarra como que me abraza por detrás y me empuja a la cama y yo me quedo así como en la cama y dije llegó un momento pero estaba muy nerviosa ¿no? entonces entonces me quedo ahí en la cama y este y este Silver se acuesta conmigo y yo me le quedo viendo pero nos estábamos mirando pero aún teníamos los cubrebocas entonces yo bajé mi cubrebocas pero ya estábamos desinfectados ¿no? entonces ya me quité yo el cubrebocas y y él me dice como que ay estás preciosa y yo le quité el suyo y nos quedamos viendo y pum nos dimos un besito que fue tan bonito porque fue como que pum el besito así ese besito llevó a otro besito y ese besito llevó a otro besito y a otro besito total que después nos fuimos a casa de mis papás y cuando me bajé del taxi y eso supongamos que para ya entrar a la casa de mis papás tienes que pasar por un pasillito en donde que está oscuro y no pasa nada nadie puede ver por allí porque vivo en un tercer piso entonces vivía en un tercer piso entonces pasas por ese pasillito para ir a las escaleras y cuando vamos por ese pasillito Silver me dice oye ven y yo ¿qué? y él tienes la camisa al revés ¿por qué tenía la camisa al revés? quién sabe les juro que no pasó nada nada que te pueda embarazar pero como es un tercer piso y allá donde viven mis papás que vive que la abuelita que la tía que la prima que esto que aquello había mucho riesgo de que me vieran y yo ¿qué hago? no puedo subir a mi casa con la camisa al revés mi mamá se va a dar cuenta y me va a cagar y estábamos como que no, no sé qué hacer no sé qué hacer qué vamos a hacer y pues yo así me quité la camisa en el pasillo en donde no veía nadie rezando porque nadie pasara justo en ese momento me la quité y me la acomodé como si nada y pasé ¿no? bueno total ya subimos le presenté a mis papás hasta que llegó el momento que él se fuera a dormir al motel ¿no? para esto Silver y yo habíamos planeado quedarnos juntos todos estos días en el mismo hotel o en la misma en el mismo hotel o que sea pasar las noches juntos ¿no? aprovechar todo el tiempo que teníamos juntos porque mis papás digo porque él vive muy lejos y pues no íbamos a tener tanto pero mis papás son muy estrictos entonces mis papás no sabían esto porque a mí me daba miedo decirles yo les decía así como de broma de ah me voy a quedar con el Silver cuando venga y él que tú estás loca que yo no si me voy a quedar pero se los decía como de a ver si chicle y pega pero no les había dicho genuinamente oigan me dejan quedarme con Silver a dormir entonces llega mi mamá y le dice bueno ya es noche ¿qué va a pasar? ¿qué vas a hacer? y dijo no pues ya me voy a ir al motel ah ok ¿por qué no te quedas a dormir aquí? le dice quédate a dormir aquí en el sillón no pasa nada y este Silver como que y yo ma y era un momento en el que yo estaba de ¿cómo le dices a tus papás? me dejan ir a quedarme al motel con el novio que acaban de conocer básicamente es como que estás pidiéndoles permiso de hacer el delicioso a tus papás me das permiso de hacer el delicioso me moría de vergüenza por pedir eso entonces le dije a mi mamá me dejas ir a quedar con Silver no que tú estás loca o que tú no te vas a ir a quedar allá o que recién conoces al chavo bla 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 que no y yo de no recién lo conozco ya tengo mucho tiempo hablando con él por mensajes no pero en persona como crees no te voy a dejar y así como que se armó la mini discusión y esto es algo que más me enamoró todavía de Silver porque generalmente yo soy la que siempre tuvo que dar la cara frente a las personas mayores o frente a permisos o frente a todo yo siempre era la que daba la cara ante los problemas y en esta ocasión Silver fue el que se paró y directamente le pidió permiso a mi mamá a decirle me da permiso de que su hija se venga a quedar conmigo y para mí fue como mucho de valor porque era de nunca nadie se había preocupado tanto por mí no había tenido no había tenido ese momento en el que yo era la que siempre pedía todo sabes que alguien diera de esa forma la cara por mí que fuera tan caballero y pidiera las cosas a pesar de la situación fue muy lindo entonces yo me sorprendí mucho y dije como de hola que huevotes ya los voy a ver al rato pero bueno total le pide permiso a mi mamá y mi mamá le dice pero por qué te quieres llevar a mi hija que tú no crees que no sé lo que van a hacer ustedes y yo como pues sí pero hazte como la que no sabes me acuerdo que les dice algo así súper chido que le dije como es que la verdad yo vengo desde muy lejos porque quiero pasar tiempo con su hija y quiero pasar el mayor tiempo que se pueda con su hija lo más posible y si esto requiere que les tenga que pedir permiso de verdad les pido su bendición para que puedan para que puedan dejarla ir yo soy no le voy a tratar mal no le voy a hacer nada saben dónde estamos yo me pongo en su lugar entiendo que debe ser difícil como papá pensar en que puedes dejar a tu hija y más si es una niña porque es muy inseguro más como dejar a tus hijas irse y más con personas que no conoces entonces entiendo completamente si ustedes no le dan permiso pero yo venía con mucha ilusión de que le dieran le dieran permiso de quedarse conmigo porque tenemos muy pocos días que voy a estar aquí van a ser tres días y la verdad me gustaría estar la mayor parte de tiempo con ella porque pues la quiero mucho y quiero aprovechar el tiempo en mi casa los permisos siempre se le piden a mi mamá y mi mamá es la que convence a mi papá es como la que me ayuda pero si mi mamá me dice sí y mi papá dice que no es palabra de ley sabes está en la constitución mi papá es como la última palabra en las decisiones mi mamá puede ser muy libre para muchas cosas pero si mi papá dice que no ahí estuvo y cagó y en eso mi papá que no estaba en la habitación él estaba en su cuarto pero estaba escuchando toda la conversación en eso mi papá grita ya déjalos ir y yo mi mamá ¿qué? sí ya déjalos que se vayan si no se va a hacer más noche y al rato va a ser más difícil que encuentre en taxi y se pone más peligrosa la calle ya déjalos que se vayan mi papá me acaba de dar el pase a hacer el delicioso entonces mi mamá se queda así y dijo como bueno sí está bien váyanse y me dijo pero antes de que se vayan que venga para acá va a Silver al cuarto de mi papá y yo vuelto a ver a mi mamá y mi mamá me voltea a ver a mí y las dos estamos así como que ¿qué? ¿qué? y ella como de a ver qué le dice y ahí voy yo ahí atrás de Silver y mi papá cuídamela bien es mi princesa es mi hija no quiero que pienses que estos permisos se le dan a cualquiera ni a nada de eso porque no yo la cuido siempre muy bien esta niña nunca sale a ningún lado lo cual es cierto nunca salía a ningún lado nunca me daban permiso de nada por eso era como tan impresionante para mí que mis papás me dieran permiso en estas cosas porque yo sinceramente había creído que ya había valido porque nunca me dejaban salir como a lo que sí entonces que me dieran permiso en eso que es tan grande wow no me dejan ni salir a las tortillas sola y me están dejando ir ir con mi novio que acaban de conocer ¿qué sucede? casi casi les digo como que ¿cuál es su incongruencia? ¿no? soy potenosa pero no me iba a poner a pelear con ellos ya tenía el permiso yo entonces mi papá le dijo si te estoy dando el permiso es porque te ves buen chavo te ves un un buen hombre te ves muy respetuoso te he estado observando desde que llegaste has accedido a todo lo que te hemos dicho en videollamadas has estado pendiente viniste desde muy lejos para ver a mi hija entonces te creo en que la quieres así que cuídamela bien de verdad cuídamela bien y los quiero aquí mañana temprano también para que vayamos a comer y cosas así y fue como que ok entonces ya ¿no? nos dejan y yo cuando vamos yo no me lo podía creer o sea yo estaba que explotaba fui al cuarto ni mi maleta tenía hecha porque yo estaba segura que no iban a dar permiso entonces rápido fui por mi mini mochila para crear este para agarrar ropa y mi hermano de ¿cómo te dejaron? y yo no sé y mi hermano así como de no puede ser y yo le dije a mi hermano como de que hoy la pongo ya que nos fuimos al motel ya llegamos dejamos las cosas y Albert dijo ah no es que tuve un día muy cansado me voy a meter a bañar pero este cuarto o esta habitación la regadera era vidrio que se podía ver para adentro ¿no? que me da mucha pena y luego a mí también de repente me dieron ganas de bañarme y el resto es historia ya de allí se podrán imaginar qué fue lo que pasó pero aquí viene una anécdota muy chistosa que la cama la cama tenía como botones abajo que hacía que se moviera entonces la cama de repente se nos ocurrió presionarlo y literalmente la cama hacía todo por ti ¿no? hacía como que el movimiento pero a nosotros nos cagó de risa nos cagó de risa porque era como que todo era demasiado de peli y el hotel y eso y era muy incómodo y la verdad se movía tan fuerte y tan rápido la cama que más parecía que estabas en Six Flags que no pero pues al final pasaron las cosas que tenían que pasar me imagino que todos lo saben una de las cosas que más me gustaron es de que como que nuestras nuestras noches juntos que fueron creo que dos o tres no recuerdo bien los días que se quedó no no fueron mucho de mete y pon mete y pon y ahí vamos a hacer ahorita que se puede porque al rato no sino que realmente disfruté mucho tiempo con él en la noche pedíamos como comida a domicilio y veíamos pelis en Netflix por el celular porque no había televisión en el motel imagínate no había tele nosotros nos estábamos quejando de que no había tele y era como de que pues sí es que no hay tele porque este lugar no es para venir a ver series pero esa sensación de estar con la persona que quieres y que tanto tiempo estuviste viendo a través de una pantalla y veíamos pelis y series por Discord y lo único que podía hacer era anhelar tomar su mano o estar cerquita de él o acurrucarme para poder ver las cosas o disfrutar ese tiempo con él en persona y de repente poderlo hacer bien ya en persona y tenerlo allí y poder tomar su mano o poder acurrucarme en su hombro o lo que sea es un sentimiento invaluable la verdad valoro mucho eso también valoro mucho el hecho de que ahora estemos juntos por el tiempo que estuvimos separados y fue muy romántico la verdad fue muy romántico y bonito todo porque hay una cosa que es distinta a que el acto de procrear e intimidad y eso es algo que me gusta porque no todas las veces el acto de procrear viene a intimidad y nosotros en ese tiempo tuvimos mucha intimidad en el que nos conocimos y nos vimos es como que él él me vio recién despierta sin maquillaje sin nada sin filtros totalmente natural yo a él él me me vio sin bañarme y yo a él nos olimos a pues todos dos cosas como esas ese tipo de intimidad que fue tan invaluable en la primera visita nos hizo acercarnos mucho y fortaleció mucho la relación perdón por ponerme romántica yo soy así yo soy así ya saben ya saben cómo fue cómo fue el acto de repente Silver se bañó y a mí me dieron ganas de bañarme igual fue muy agradable contarles esto aquí espero poderles seguir contando más historias la verdad me gusta mucho platicar me gusta mucho platicar espero que les haya gustado que se hayan divertido díganme en los comentarios qué otras cosas les gustaría que yo platicara para estos videos porque este canal va a ser para esto para platicar anécdotas de mi vida cosas que me pasan chismecitos cosas como esas es para chismear es para aquí andar en confianza entonces pues ya espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¿saben cómo les dice Silver a Sharkboy y Lavagirl? le dice Fugboy y Lavagine háganme favor y tú le dices eso a Silver hoy la pongo